Este fin de semana, este sábado y domingo, en DUP, nos congrega esto de Tolqueyén, que ya viene de antes. Tolqueyén es una movida que lo hacemos solidariamente en la biblioteca. Anteriormente ayudamos a un comedor. En este momento lo dirigimos hacia nosotros porque estamos necesitando hacer arreglos eléctricos en la biblioteca. Como así también mantener la biblioteca. Con esto de la pandemia no pudimos abrir. Ahora estamos contentos porque nos aprobaron el protocolo, así que más adelante vamos a abrir. Seguramente vamos a estar informando a través de las redes. Y para esto también pagar las facturas, también nos está ayudando este festival. Este festival va a ser sábado y domingo en DUP. Vamos a estar con músicos locales. Sábado va a ser de bandas, un poco más arriba. Y domingo vamos a hacer acústicos, poetas y reggae. Los dos días vamos a tener feriantes, los cuales también apoyan a través de un sorteo a la causa de la CAUCREM de juntar dinero para hacer todos los arreglos y mantenimientos que tenemos que hacer para seguir abiertos en realidad. La entrada va a ser de 300 por día, aclaro eso también. Y también el sorteo y las entradas van todas destinadas directamente a la biblioteca. Bueno, qué bueno que se pueda realizar este tipo de eventos, que se sumen también tantos artistas en una movida solidaria para un fin solidario, un fin benéfico. Sí, sí. Aparte también los festivales es algo que nos está haciendo falta. Vimos con los chicos que están todos muy abiertos a participar porque están haciendo falta de lugares donde tocar. Hoy vemos que también muchos lugares, bares, se están abriendo esto de las bandas y les es muy necesario a las bandas esto también. Como a los poetas, en un lugar de encuentro de poesía. ¿Dónde tenemos un lugar de encuentro de poesía? O sea, es generar también los espacios y a través de eso también poder generar algo para la biblioteca. O sea, congregamos todo.